El 11 de febrero es el Día Europeo del 112 y coincidiendo con esta efeméride, las puertas del Centro de Emergencias de Castilla y León se han abierto para que los ciudadanos puedan conocer de primera mano cómo funciona en esta comunidad. Un servicio que atiende más de 3.000 llamadas al día. Nosotros lo que les contamos es el origen del 112, es decir, la decisión que tomó la Comunidad Europea en 1991 de que hubiese un número común de emergencias para todos los países miembros, cómo se implantó en España, cómo se implantó en concreto en Castilla y León y luego el trabajo cotidiano que se hace, es decir, cómo se atienden las llamadas, qué información necesitan los gestores de llamadas de las personas que llaman al 112 y a mayores cómo se avisan los organismos que al final son los que tienen que resolver esa emergencia por la que llaman los ciudadanos. En este centro del 112 trabaja más de un centenar de personas que responden y gestionan las llamadas de los ciudadanos que tienen una emergencia. Lo que ocurre en la práctica es que en muchas ocasiones la gente llama en estado de nerviosismo, con ansiedad, con miedo, con ira y no son capaces de determinar qué es lo que ocurre, dónde ocurre. En muchas ocasiones no saben ni cómo se llama ni cuál es su número de teléfono. Las preguntas que hacen los gestores del 112 están encaminadas a obtener esa información en el menor tiempo posible y en poder avisar lo más rápido posible a quienes tienen que resolverlo. Aún quedan plazas disponibles para estas visitas y la reserva puede hacerse a través de la web del 112 o del teléfono 983 21 64 05.